¡Hola, hola! Bienvenidos a todos a San Juan Adentro. Vamos a conocer hoy la quebrada de las piedras pintadas. En el distrito de San Isidro, en la Sierra del Pie de Palo, en el departamento San Martín, provincia de San Juan, República Argentina. La quebrada es un sitio arqueológico que se encuentra al finalizar la calle La Prida, en el distrito de San Isidro, en San Martín, donde después de finalizar la calle hay que seguir una huella. Estas imágenes nos han sido provistas por nuestros amigos mineros que estaban evaluando el camino de la zona. El proyecto fue realizado por unas personas particulares y es evaluado por el municipio de San Martín a través de su intendente, el señor Andino. El proyecto es activar la zona que ofrece un panorama único en cuanto a la observación de petrolíficos. También pretenden educar al turista, tomar conciencia de la importancia del lugar con la idea de que lo que menos se toque, mucho mejor. ¡Gracias! 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 El lugar invita a pasear, a caminar, a sacar fotos, sentarse y estar un momento disfrutando de la naturaleza junto a la magia de las culturas antiguas que se encuentran retratadas en aquellas piedras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!